La Policía Nacional de Alcázar de San Juan ha celebrado la festividad de sus santos patronos, los Ángeles Custodios. Este año ha habido novedades como la realización del acto institucional en el Auditorio Municipal y se ha presentado a todos los ciudadanos el nuevo comisario jefe, Julián Maroto, que lleva casi un año en el cargo. Es un día muy importante para Policía Nacional, pero en primer lugar quiero dar, porque es la primera oportunidad que tengo de hablar a Alcázar de San Juan en el sentido de que me han recibido muy bien. Estoy a gusto y para mí celebrar hoy los patronos de la Policía Santos Ángeles Custodios en Alcázar de San Juan es un orgullo y yo creo que quiero compartirlo con toda la ciudad de Alcázar de San Juan. Muchas gracias. A esta celebración se han sumado representantes de Policías Nacionales, Locales y Guardia Civil y la alcaldesa de Alcázar de San Juan y miembros de la corporación, quienes asistían en primer lugar a la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de San Rafael. Más tarde se han trasladado al Auditorio Municipal para realizar un acto institucional que celebraban por primera vez de esta manera. Siempre el acto es un homenaje a los caídos de Policía Nacional, a los que han entregado la vida por defender a los ciudadanos y también es cierto que hay que hacer un reconocimiento a aquellos que hacen una labor policial extraordinaria, con lo cual también hay que hacer ese reconocimiento en este acto y en eso vamos a estar. También es cierto que hay ciudadanos que han colaborado con la policía en que todos podamos vivir mejor, vivir más seguro y también queremos reconocérselo a ellos. En cuanto al tema de seguridad en la ciudad, afirmó que él vive en Alcázar de San Juan y vive a gusto. Bien, yo en cuanto a los índices delincuenciales en Alcázar de San Juan siempre digo una cosa, Alcázar de San Juan es la ciudad ideal para vivir, creo que el que vive en Alcázar vive a gusto, los índices delincuenciales están ahí pero no son preocupantes, con lo cual animo a que la gente disfrute de Alcázar de manera segura porque es como se puede disfrutar en Alcázar de San Juan. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha estado presente en esta celebración y ha querido dar públicamente la bienvenida al comisario jefe, Julián Maroto. Que además ha comenzado haciendo una celebración distinta en la que hay una parte institucional de la que formará parte el ayuntamiento, un ayuntamiento con el que colaboramos en el día a día. Yo creo que esto siempre es una buena noticia, que haya colaboración entre administraciones que garanticen efectivamente que Alcázar sea una ciudad tranquila, segura, en la que todos podamos vivir y podamos hacerlo además del modo más confortable posible y más tranquilo. Rosa Melchor además hacía una reflexión sobre la actualidad. Y en este año concreto en el que la actualidad nos lleva yo creo a reflexionar una vez más, lo hice el año pasado, el día 6 de diciembre, sobre nuestra constitución, sobre nuestro estado de derecho, sobre lo que significa cada uno de los eslabones de la cadena y la importancia que tienen las fuerzas de seguridad tanto del estado como locales para que esos eslabones de la cadena no se cumplan. Y además la convicción de que esa carta magna, que son las normas fundamentales del estado, que nos hemos autoimpuesto y lo hemos hecho además con consenso, con concordia, con acuerdo, para que todos que vamos dentro de nuestro país no se puedan vulnerar y quien está al margen de ellas está en contra de la ley. Un día importante para nuestra Policía Nacional que ha celebrado a los santos custodios acompañada por numerosas personas pertenecientes a otros cuerpos de seguridad del estado, por miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan y ciudadanos de nuestra localidad.